¡Ey vos! ¡Venís! ¡Mirá que juegos tan increíbles! Incluir en Movimiento llegó a Suipacha con una propuesta para toda la familia para que disfruten una jornada de actividades lúdicas y aprendizaje. Vamos a comenzar el primer juego de Incluir en Movimiento. El participante lanza el aro y logra el primer premio del certamen. ¡Acción! ¿A qué jugaste hoy? Al Tati, a la sopa de letras. ¿Cuál fue el juego que más te gustó? El de la ruleta. Porque te hacen preguntas sobre la cuenta bancaria. ¿Volverías a venir? Sí, porque fue divertido. Queremos que las y los peque se diviertan y aprendan al mismo tiempo. Que participen con entusiasmo y puedan dar lo mejor de sí en cada instancia del juego. Y como cierre, van a disfrutar con alfacores y un gran show de títeres. Vamos a seguir llevando esta experiencia a cada rincón de la provincia. Esperanos en la próxima parada, que puede ser en tu ciudad.